Quédate conmigo esta noche Una vez más y después Si quieres te vas Pero yo por siempre estaré allí Esperando y esperando por ti Quédate conmigo esta noche Una vez más y después Si quieres te vas Pero yo por siempre estaré allí Esperando y esperando por ti Ay amor Por favor no te vayas Que dolor Destrozarás mis entrañas Ay amor Por favor no te vayas Que dolor Destrozarás Destrozarás Un llanto Deseando el calor De tu cuerpo Que arde en mi hoguera Música 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 Gracias por ver el video.